Técnicamente esto que me ha preparado Pablo se llama ser un obrero, el término está bonito, pero bueno lo agradezco porque es una ocasión de hablar de las dudas de uno y ponerlas en público. Me agradezco mucho por un lado la ocasión a toda la organización, lo primero la invitación y lo siguiente la ocasión de poner las dudas de uno en público, que son muchas, pero como me tengo que ser compartidas, a ver si entre todos conseguimos estar en un nivel de terapia suficientemente común. Esto va a tener algo por tanto de alcohólicos anónimos. Espero que me lo permitáis. ¿Estáis preocupados por el lugar? Sí, te queremos, Santi, te queremos. Algo así le está pasando en realidad a la profesión, en realidad en torno a un término que ha estado durante mucho tiempo obviado, durante mucho tiempo olvidado y que ni siquiera ha entrado en los términos de discusión que ha tenido la arquitectura casi de los últimos, no tanto del siglo pasado, sino casi de los últimos diez años, del siglo XX y principios del siglo. Hay un margen de 25 años que el término lugar ha pasado como de largo, se ha hablado de él en las escuelas de arquitectura como casi una obligación docente, o sea, el profesor que no hablaba del lugar y la arquitectura de la operación del lugar era un profesor nefasto, pero casi por costumbre que por otra cosa. Y estas dudas que os voy a contar, o casi compartir, comienzan con esta imagen. Que más que hablar de las pirámides y de importancia del desierto, me interesa para contaros como una conciencia de uno en relación al lugar. O sea, el ser humano es un ser que está perpetuamente y por necesidad orientado. Necesita un sitio. O sea, de hecho, cuando a mí estos días os ha llevado vuestras madres, padres, novios, lo primero que te preguntan es ¿dónde estás? ¿no? Es como, no quién eres, sino ¿dónde estás? No, esto es una cosa propia del ser humano. Y a mí esto me inquieta. Siempre me inquieta, o como arquitecto o más toda la vida. Y no solo que me inquieta, sino que me interesa. Un día leyendo, me encontré con un pasaje en torno a las pirámides de José Luis Borges, arquitecto de palabras iba a decir, escritor fantástico, conocido por todos, que ya casi llegó al final de su vida, tuvo la ocasión de estar visitando las pirámides y tiene un relatito precioso que coge, dice, cogí un puñado de tierra cerca de las pirámides y lo soltea a 300 metros más allá. Y dice, estaba cambiando el desierto para siempre. Y luego Borges dice, esta apreciación que no es ni original ni ni siquiera valiosa, tiene para mí un valor importante porque significa muchas cosas en relación con el hombre, en relación con la historia. La lectura que yo hago como arquitecto de esta mini relato, de esta mini ofrenda, es que en realidad Borges es muy consciente que el gesto niño de soltar la arena, cambia el desierto. Pero aunque ese gesto tendría muy poco valor si no estuviera al lado de esto. O sea, cualquiera que va a la playa coge un puñado de arena, no puede soltar el chiste de Borges. No, porque queda como este pirado, ¿no? O sea, estás echando la arena encima, me toca sacudirla, ¿no? Pero sin embargo aquí el gesto, o sea, en concreto en este sitio, el gesto tiene significado. Y esto sí que es una enseñanza de arquitectura. A mí me interesa, ¿no? Y en ese sentido me interesa porque es capaz de contar, porque funciona por mecanismos muy sencillos, por uno por contraste, ¿no? O sea, el gesto es niño, o sea, soltar un puñado de arena, pero adquiere esa indicación en el momento que está en un sitio concreto contando cosas concretas en un periodo histórico concreto, ¿no? Este sentido de conectar las pirámides por soltar un puñado de arena para mí es castigable. Y lleva a pensar en realidad por muchas de las cosas que está pasando por la arquitectura a lo largo del siglo XX y que estamos viviendo a diario, ¿no? Por ejemplo, en relación al lugar, esta es una de las cosas que está pasando en China, por ejemplo, pero que podéis encontrar en mil sitios, ¿no? En los años finales de los 70 hubo un antropólogo que dijo que las ciudades se estaban empezando a llenar de no lugares. ¿No? Este, ¿qué es eso de los no lugares? Ya era raro, ¿no? Pero sirvió por lo menos hablar de los no lugares y de las características de esos espacios descualificados de la ciudad, de los espacios que nadie quería, de los que nadie quería hablar de los, entre comillas, residuos o de los restos, sirvió para poner de nuevo a un máster profesional o a un ámbito profesional en un foco, en un tema que había sido europeado. Durante, sobre todo, pues eso, desde los años 80, principalmente, hasta casi el comienzo de este siglo, la arquitectura era eso que servía en relación al lugar para que los anuncios de coches quedaran bien, ¿no? O sea, es ese fondo, cuanto más se me tiene mejor, que es capaz de atraer público, pero que en relación al lugar, la voluntad de diálogo no existía en los mismos términos que existían en otros momentos en el estado, ¿no? O sea, era una voluntad de contraste o de negación de lo que tenía acá. O sea, ¿cómo resulta más escandaloso? ¿Qué puede ser lo más escandaloso posible? O ¿cómo aprovecharse de la situación de la sorpresa y aprovechar el lugar en relación a cómo amplificar ese conflicto? Esta es una de las cosas seguramente más sugerentes o más llamativas, ¿no? Hay gente que ha estado pensando mucho tiempo en términos estos maquinistas, ¿no? O sea, ha habido en realidad mucho debate trasero, ¿no? Peter Cook en realidad, si os recordáis, si os hacéis memoria, es este arquitecto de Arquigrán, que en un momento muy concreto habla de esas ciudades móviles, inflables, que gracias a las oportunidades que ofrece la tecnología y el tiempo y la capacidad económica de determinadas ciudades, es capaz de producir en algún momento una arquitectura recogiendo toda esa herencia de la máquina, pero muy ausente de lo que significa el estrato profundo de las ciudades, ¿no? Se inaugura de repente esta cosa del espectáculo, ¿no? O sea, el espectáculo, en realidad la arquitectura del espectáculo, si os fijáis, es la segunda lectura que me gustaría hacer también de este rato que estemos hablando, ¿no? Toda esta era de la arquitectura del espectáculo tiene como objeto trasero del debate el lugar, ¿no? O sea, el lugar se utiliza como espacio, no tanto de pensamiento, sino fuente de energía de la que volverán espectaculares las cosas, pero simplemente por contraste, no por diálogo, por negación del existente. Se puede comportar a veces ambiguamente la arquitectura, ¿no? A veces puede producirse estas situaciones ambiguas de no sabes si es una nube, no sabes, ¿no? La forma... No sé, hay gente de Sevilla, ¿no? Ni más sentido pesado. O sea, esta imagen se vuelve todavía a chocarte en el momento en que una ciudad puede ser amenazada de ser despojada del matrimonio de la humanidad porque a algún tipo se le ha ocurrido hacer no sé qué cachivache ni no sé qué plaza. O sea, resulta que la arquitectura se ha demostrado también que es capaz, no solo de atraer turistas, sino de poner en peligro valores culturales. O sea, se ha convertido en un antefacto peligroso y en los dos extremos. ¿No? De repente, ¿qué sentido tiene un lugar? Queda mejorado con la arquitectura. Esto es un lugar que se ha abierto desde hace no demasiado tiempo. O sea, siempre ha estado plarente la arquitectura, pero en realidad, si os fijáis, durante gran parte del siglo XX, sobre todo en finales, el arquitecto hacía algo muy parecido, ¿no? Mira, mira el lugar, mira, ¿qué es este gesto tan significativo? No solo respecto a las... Es un gesto así como violento, ¿no? Bueno, ¿quién le puede hacer una peineta a un sitio? O sea, pues significa cosas. Yo creo que esto es un cambio bastante importante en respecto a lo que en realidad para la arquitectura es el siglo. Y eso es en realidad lo único que os voy a contar en este rato que estemos así hablando entre todos, ¿no? Que en realidad hemos descubierto con una serie de actuaciones y una serie de hechos de la arquitectura que el lugar es un patrimonio. Igual que estáis diciendo que la arquitectura es un patrimonio y que hay estrategias de intervención en los patrimonios, el lugar se comporta con el exacto valor que el mismo patrimonio construido. O sea, el lugar se ha convertido en una situación o en un hecho frágil, el lugar es un material más de la arquitectura, el lugar es un factor innegable hacia el que la arquitectura puede establecer o extraer datos para dialogar, generar o poner valor. O sea, esto es una situación que en realidad empieza o se descubre o es ilustrativo en este momento en el que Frank Gehly empieza con la construcción del Museo Gómez. O sea, estáis hartos de escuchar la historia. Un tipo de museo muy lejos, muy lejos. Identificablemente ahí existe Bilbao para construir. Y Bilbao se da vía a que se construya un museo para una colección que no existe, ¿no? En realidad en ese momento no existe. Y el encargado es Frank Gehly. Frank Gehly llega a Bilbao y hace una operación que curiosamente está especialmente bien... Es muy sensible en relación a las cuestiones tradicionales, históricas si queréis, de lo que es el diálogo de la arquitectura con el lugar. O sea, este es un sitio, como ya sabéis, que tiene una memoria de construcción de astilleros, una memoria naval. Es un sitio más bien residual. La ría se utilizó como depósito de materiales. Es un sitio degradado. Y Gehly lo utiliza para poner en valor no solo gestos concretos de las formas de la ría y de otro, sino que incluso la propia construcción. Ahí veis como el... ¿no? Este es el... Ahí está el lujo de Gehly en construcción. Pero fijaos como era el ambiente antes del... A la vez que se estaba construyendo el museo. El propio museo en su construcción es casi una ruina, mucho más interesante que lo que vino después. Y esto es, en realidad, lo que está sucediendo. En el momento en que se construye el museo, lanza un brazo, cruza la ría... Pero se empieza a producir una cosa interesantísima. Ahí está ya la obra de Crédicos Oren y Dolores Palacios. Estos son los restos de los astilleros con... Este es el momento justo después de la terminación. Y la gran enseñanza en relación al lugar de este museo es esta. Que el museo tiene tal fuerza que se multiplica por varios cientos los ingresos de todo Bilbao. Que, de repente, la imagen de Bilbao cambia del mundo. Que los vecinos sienten que no se puede dejar que los japoneses, venidos de la otra punta del mundo a conocer su ciudad, pasen entre lo que es la ruina de un viejo astillero. Que un astillero es una cosa recomendante, como todo el mundo sabe y que, por tanto... ¿Qué ha pasado? Pues que... Ha llegado un momento que ha muerto de éxito. Y a su alrededor se ha entendido un panorama de jardines llenos de florecitas poco bilbaínas. Ha aparecido una torre de... Malos arquitectos, por presumir. De repente... Pero esto ha sucedido a tal velocidad que ni siquiera las obras, por ejemplo, de Siza, que estaban trabajando ahí, o Rafael Bovío, han sido capaces de adecuarse siendo arquitectos especialmente sensibles por toda su trayectoria a lo que estaba pasando en torno al debate del lugar. Han sido capaces de asumir que ese lugar se estaba transformando y aniquilando a la vez que se estaban construyendo sus propias obras. Con lo cual, han estado trabajando con un sitio que ya no existía. Esto es uno de los grandes descubrimientos que ofrece esta obra, ¿no? O sea, que el museo, en realidad, una obra de arquitectura es capaz de transformar un lugar a una velocidad muchísimo mayor de lo que se creía. Esto es un descubrimiento como de física cuántica. O sea, que la arquitectura es capaz de cambiar el lugar a una velocidad inaudita, repentina, y casi imparable, y es más, irreversible. O sea, que una vez que una obra de arquitectura interviene en un sitio, nunca más será igual. Es magia. ¿No? Es como... Efecto Google Height llevado a nuestros amigos por cosas así. ¿Para qué...? ¿No? La siguiente pregunta, la siguiente vuelta de tuerca es... ¿Para qué vamos a tener en cuenta el lugar, si en realidad va a ser... se va a cambiar según cualquier pieza? Mejor colocarlo a la bestia y ya cambiar el lugar. Que para eso me todo lo veo. Pues con suficiente potencia, ¿no? Esto es lo que hace Google, en realidad, fijaos, Kuljas con la casa de la música. Ya cambiará el lugar, ¿no? Que tiene mucho que ver con esta historia tan bonita de Oteiza, de plantar... Escultor vasco, ¿sabéis qué es? Oteiza. Plantar un cubo de granito en mitad de un cerro, cuando le acusa a Rueda. Pero esto no tiene nada que ver con el sitio en el que está. Y Oteiza contestaba, como muy así, con la sonrisa irónica. Déjenos de tiempo. Que ya verá como la cara norte se lleva del mundo, la cara sur se va cayendo la mica... O sea, verá usted como con el paso de los años... Pues esta cosa que Oteiza extendía en el tiempo, en realidad, la arquitectura lo vuelve brutalmente veloz. Tanto que esta es la música que ya no se sabe. O sea, ahora mismo, este solar lleno de casas, vaginas y tal, está ocupado por un... Como corresponde a la lógica, por un buen corte inglés. Bueno, pues este es el lugar. ¿No? O sea... Bueno, para un pintor. Para un pintor el lugar es esto. El lugar donde opera un pintor es este bienjo en blanco maravilloso. En realidad, para un arquitecto nunca el lugar es esto. O sea, un lugar para un arquitecto nunca jamás puede ser un bienjo en blanco. Nunca lo es. ¿Tienes el sol? ¿No? ¿Tienes una dureza del terreno? O sea, es un dato. Lo quieras o no lo quieras, siempre existe. Hay un... Y sin acueras, incluso hay una tradición constructiva o un contexto que permite operar. O sea, en realidad, el miedo al lienzo en blanco del pintor o el miedo del papel en blanco del pintor no existe para el arquitecto. Tanto es el miedo al lienzo en blanco que, en realidad, hay quienes han dicho odio y empezar siempre de cero en el cuadro. Y coge un frotana con la cuchilla. ¿Qué es esto? Coge, rasga con una cuchilla en blanco. Entonces, ese odio, ese miedo, en realidad, en el arquitecto no lo tenemos. Y por otro lado, sin embargo, es un gesto violento. O sea, inevitablemente, el lugar para el arquitecto siempre es un punto sobre el que se ejerce violencia. Pues el lugar, por mucho que queráis, lo decimos esta mañana que vi en broma, ¿verdad? El arquitecto es insostenible. La profesión de arquitecto es insostenible. O sea, desde el punto de vista ecológico, porque siempre cambias de sitio. O sea, siempre consumes energía. Es insostenible. Otra cosa es, en los términos de consumo de energía y de cambio de los lugares. Pero, claro, es que es inevitable. Pero gracias a Dios, no me dirais que, por ejemplo, Venecia es peor como sitio, como lugar, que el pantano mosquitoso, recubinante que había antes de que llegara Venecia. O que San Sebastián, el prado de vacas, es muchísimo más hermoso que San Sebastián. O sea, la arquitectura mejora los sitios. Pero es innegable que ese gesto, el violento, siempre está presente. O sea, hay muchas maneras de dejar el día celular. Seríamos en el siguiente debate. O sea, en este cuadrado blanco sobre fondo blanco, se cuentan muchas de las cosas de cómo puede, en realidad, con qué sutileza puede intervenir, un lienzo puede intervenir en un lugar. O sea, Malevich dice, un lienzo es blanco. Qué maravilla sería poder decir que es un lienzo y que es blanco. ¿Qué es un lienzo? Un rectángulo. O sea, es un cuadrilátero. Y es blanco. Voy a intentar dejarlo lo más parecido como era. ¿No? O sea, darse cuenta de cuáles son los valores de este sitio específico, yo creo que seguramente es de los más interesantes. O sea, la arquitectura siempre ha tenido y ha estado grandes fuerzas en el sitio del que estaba. Y gracias al sitio del que está, somos capaces de hacer lecturas. O sea, la arquitectura como objeto abstracto no emite ningún significado. Es curioso. O sea, el objeto de la arquitectura es capaz de transmitirnos riquezas y nos llega a la arquitectura gracias al soporte físico que tiene. El soporte físico muchas veces es lo que ha permitido que haya una lógica constructiva y una lógica, si queréis, de congruencia. Porque todos los materiales, todos los vecinos se apoyan en una coherencia, en un sistema equivalente. Esto depende directamente de los materiales que se tienen cerca. O sea, los materiales están cerca porque la arquitectura nace del sitio en el que está. Robinson Crusoe construye con lo que tiene. Y es una arquitectura que tiene directamente mucho que ver con la forma en la que se, las herramientas, ¿no? El lugar y las herramientas están vinculadas. Lo siguiente es que cada una de las generaciones tiene una manera de ver la relación del lugar con ella, ¿no? Y estábamos viendo, vemos por ejemplo, Venecia, Venecia llega tarde y nos enseña a ver Venecia, ¿no? Hay una responsabilidad con cada una de las generaciones, tenemos cada una de las generaciones una responsabilidad distinta en cuanto a la accesibilidad al lugar como patrimonio. O sea, ¿cuál es vuestra aportación? Sería como la pregunta. En relación al lugar, en relación al sitio, ¿qué cosas descubrís de un sitio cuando intervenís? Todo, o sea, ya no quedan lugares naturales. Sería la siguiente mala noticia. Ya no queda un sitio que se arriesgue. O sea, hasta los salvapantallas de Windows son horas del hombre, ¿no? O sea, ya no hay ningún sitio que sea natural. Por muy lejos que os vayáis, ya le veréis, ya está el desierto, el último rincón del desierto. Está todo. O sea, siempre han pasado hombres antes que vosotros de los sitios. Y esto también pasa con la piel. Pero nunca somos los primeros en llegar a un sitio. Nunca. Si todo sitio tiene historia, incluso este. Unas cataractitas así recubinantes, recubinantes, que no existen. Es un salto de agua recubinante hasta que a alguien se le ocurre colocar un aparato arquitectónico capaz de amplificar esas cataractas y hacer presente las cataractas. De alguna manera, la arquitectura funciona como una gran caja de resonancia, como un amplificador de muchas ocasiones, ¿no? Destaca, oculta, pone en valor. La cascada no existe hasta que no llegue a la arquitectura. El arquitecto no existe hasta que uno se aprovecha del lugar. Hasta los famosos no son famosos de verdad cuando no. A que salen más guapos. Pero el lugar se puede fingir. O sea, el lugar, en realidad, si os fijáis, es un material plástico. Es un material manipulable. Se puede fingir la edad del lugar. Se puede grabar con él. Se puede estirar. Se puede fabricar una montaña. Se puede colocar un árbol. O sea, no hay nada que no sea material de la arquitectura. ¿No? Un árbol, respecto al lugar, es tan arquitectura como puede ser un ladrillo. O sea, no hay, en realidad, diferencia entre arquitectura y paisaje. Esta fabricación artificial, tan del mundo sajón, es una falacia. ¿Dónde acaba la arquitectura? Pues, donde deja de prevalecer una intención de arquitectura. Este es el cementerio hiperfamoso, conocido por todos vosotros, de Asplund y Beverly Hills. ¿Fabrican una montaña? Pues sí, si hay que fabricar una montaña en la arquitectura, ¿por qué no? ¿Si es necesaria? No. ¿Pero si es un lugar? O sea, es un diálogo. Se produce un diálogo siempre nuevo. Ahí veis las distintas versiones, ¿no? O sea, es un proyecto que persigue Asplund toda su vida. Seguramente, esta obra, dos que vamos a hacer, son las que, canónicamente, se mantienen siempre que se ha querido hablar de la buena arquitectura en relación al local. O sea, ¿cómo ampliar un edificio existente? ¿Cómo tocar? ¿Cómo uso la par? ¿Con qué medios poder amplificar lo existente? Y ahí estáis, los 40 años transcurridos desde que Asplund empieza con una ampliación imitando lo existente, a cuando acabe al lenguaje moderno. Hay muchas versiones intermediarias. Pero lo que me gustaría que os quedáis con esto es que esto es una manera de ver un lugar que pertenece a un momento muy completo de la historia. Este está al punto de querer casi imitar. O sea, hay un diálogo muy sensible, pero está rozando la imitación que luego valorará la generación postmoderna. ¿No? O sea, siempre se ha puesto, en el anterior, como ejemplos extremadamente de lo que se llama en un momento tendenza de la arquitectura, que puso de nuevo en pie el debate de cuánto la arquitectura había dejado de lado esta cuestión de lugar. En realidad, la arquitectura siempre llevaba a poner París, siempre porque era como el material básico. Pasaba entre la nada, el lugar de Confucié obvió el lugar en los mismos términos que esa tradición. Por ejemplo, Confucié decía, bueno, vamos a arrasar París. Tiene que haber una tabla de arrasar. Vamos a arrasar y vamos a colocar por el plano así un nuevo París. Necesariamente tenía que devolver París. Necesariamente tenía que tener en cuenta lo existente. En el momento en que Confucié repite, 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 repite la misa oa, está diciendo que el lugar no existe. Es como un apartamento no existe. No es un sitio específico, no es un sitio único. En realidad, el lugar para Confucié, sería la conclusión, no es tanto el lugar físico, sino el tiempo. O sea, lo que corresponde hacerle en este tiempo es fabricar industrialmente, fabricar cosas blancas, industriales, limpias, repitibles, seriables. O sea, el lugar para la arquitectura de reproducción en su cabeza en estos momentos del siglo es la tecnología industrial. Tanto que es capaz de coger la casa de su madre, se la mete en una maleta y va buscando el lago adecuado. Ya tengo el proyecto hecho, venga, vamos a buscar el sitio. Que es justo lo que cualquier profesor de proyectos nos pone los pelos de punta, ¿no? O sea, no, yo tengo, ya, el proyecto lo tengo, voy a buscar el sitio. Entonces aquí se te erizan los pelos del cogote de hablar con el profesor y dices, caro chico, ¿no tienes? Muy incómodo, ¿no? Después se está diciendo que la arquitectura en relación al lugar, la arquitectura moderna, el lugar no importó poco. O sea, importaban otras cosas. Importaba en ese momento la ilusión del lenguaje moderno. Importaba la composición, importaba la construcción, importaba los módulos materiales, importaba todo tipo de cosas. Pero el lugar en realidad de la arquitectura moderna estuvo ausente hasta un momento. Y además es fácilmente adaptarlo, ¿no? O sea, en un momento que se habla del genio del lugar, se habla de la ciudad, ¿no? Y hablo de Robert Schultz, de Rossi, cuando dicen en realidad la arquitectura es en la ciudad. Y gracias a la ciudad, la arquitectura tiene sentido. Y por tanto es la ciudad la que deberemos cuidar como arquitectos. Se cambia entonces el debate a un sitio muy interesante que es, y sobre todo es a finales de los 60, principios de los 70, por esta, y se solapa justamente con lo que está pasando con Zen y la tendencia y todos los edificios de Gardela que vimos antes, aparece ahí un doble debate de lo que significa el lugar para la arquitectura para toda esa generación. O sea, ya no es lo que se refiere de lugares de la industrialización, o ya lugares, cualquiera de estas cosas industriales que es el tipo, sino aparece este debate que los etnison de alguna manera trastocan y empiezan a hablar de la ciudad como espacio también arquitecturizado. ¿No? El espacio que queda entre los edificios también es arquitectural. Las calles son parte de la arquitectura. Hasta que Curjas dice, también el suelo es parte de la arquitectura. Vamos a producir, el lugar en realidad es el suelo. Nosotros podemos andar por las calles, introducir la arquitectura en la ciudad, es entender que ese plano de suelo es conocido y fabricar esto. Es el lugar, es el suelo, para la generación de... Bueno, vosotros no lo habéis vivido, pero en un momento en las escuelas de arquitectura siempre ha sido así, que hubo generaciones que hicieron edificios muro. No, ¿un muro? ¿Qué es un muro? Entonces todos los profesores decían, sí, muy bien, muy bien. La siguiente generación, no, esto en realidad es lo transparente. ¡Oh, muy bien, muy bien! Y además por escuelas, ¿se podría hacer un plano algún día de esta situación, verdad? Las escuelas de lo transparente, los del muro... Hay gente que se ha quedado en el muro, ¿eh? Luego hubo un momento en que las escuelas eran... Es un suelo pegado, y el profesor hacía, ¡ah, muy bien! ¡Un muero! ¿No? Y decías, ¿no? Y decías, como Curjas, muy bien. Y decías, como pared en irilio, el profesor te miraba así y te decía, ¡Oh! Un 10, ¿quieres hacer la tesis? ¿No? Una cosa así, muy parecido. Pues, pero en realidad son... Esta situación de diálogos con lo que se entendía por el lugar de la arquitectura ha sido siempre muy interesante de estudiar, porque era significativo. Era un síntoma muy claro de los intereses por los que estaba pasando en general toda la arquitectura y la historia de la arquitectura. Fijaos, los suelos pegados, ¿no? El lugar para... En el año 90 es esto. Que vemos en la Casa de Música, que vemos en esto, ¿no? La ciudad es ese sistema de infraestructuras, o de viarios, o de caminos, que se extienden y son capaces de generar la totalidad de la arquitectura. Tanto que... Seguramente este es el mayor proyecto realizado en el suelo, en relación al lugar. Vosotros sois muy jóvenes. ¿No sabéis? ¿No sabéis quiénes son? ¿No sabéis? ¿No sabéis? ¿No suena? ¿No suena? ¿Qué me dices? Soy más viejo de lo que me sabe. Hay otras cuestiones. Pues, Uri Geller, a nuestra generación, nos tenía los viernes toda la familia en torno a la televisión en blanco y negro intentando doblar la cuchara. Era un mentalista que a toda España decía, frotar la cuchara y moverla. ¿Verdad que la veréis cómo se dobla? Y de repente llamaba entusiasmado a alguien de Badajoz. ¡Lo he doblado! ¡Se me ha doblado sola! ¡Hasta has metido mi energía! A mí... O sea, es un poco tomado de pelo, pero bueno. Pero yo pensando lo he hecho. En realidad esto es lo que puede ser arquitecto. Que tú eres capaz de hacer que... O sea, puedes doblar una cuchara a distancia. O sea, tú puedes, a través de una obra de arquitectura, cambiar... Puedes cambiar cosas a distancia. Y lo piensas hacia atrás retrospectivamente y dices, coño, esto es lo que ha pasado siempre en esta arquitectura. Que un tipo, en un sitio repugnante, en Roma, le tira dinero a los reyes católicos. Construye una cosa que mide menos que una caseta de un perro casi. Bueno, para San Pietro. ¿No? Y que sea capaz de cambiar la historia de arquitectura en el conocimiento y de repente empieza el conocimiento. Y eso me parece. Eso es uno de los grandes descubrimientos de arquitectura. Como una arquitectura que mide menos de 20 metros cuadrados. O sea, tenemos una profesión mágica. Bueno, que tenga la suerte de ejercerla, quiero decir. Me incluyo. No? O sea... Pero es una cosa fantástica que no pasa con otros... Y esto, ¿sabéis por qué? Porque hay una obra que se coloca en un sitio y que gracias a que se coloca en un sitio es capaz de... O sea, depende de ese tablero básico. Y depende del significado que adquiera a través de ese tablero básico. Con eso es una de las cosas más... ¿No? Claro, se podría hacer un discurso en términos del espacio complementario que utiliza la arquitectura para cobrar significado. Es lo que me pasa por ejemplo. Estas son las puertas de Florencia que se autoencarga y le encargan a Miguel Ángel. Hay una cosa con Miguel Ángel. Le encargan como el artefacto defensivo para que defienda Florencia. Miguel Ángel fabrica esta especie de insectos. No. Pero que es bastante bonito en relación a lo que significa de las armas con las que van a atacar a Florencia. Si os fijáis, todas las formas son... Todas las formas de Miguel Ángel en las fortificaciones intentan resolver una cosa que viene de fuera, que viene al asalto. Y todas las formas están justificadas por las armas. Si son armas de largo alcance, los sitios defensivos por los que impide el asalto a la fortificación. O sea, como si de alguna manera la forma resultante de Miguel Ángel estuviera dando cabida a toda la posible amenaza exterior. O sea, como si hubiera una línea invisible a partir de la cual se generó la arquitectura, pero que está hablando de una cosa complementaria e ausente. Yo creo que estas seguramente son las dos cosas más interesantes. Más que de la casa Fastwork y de hablar de su lugar, habría que hablar del árbol. O sea, cuando aparece la casa Fastwork ubicada, es muy difícil entender esta casa sin ver que crece en torno a un árbol, que en realidad es el que fabrica parte de la fachada de la casa. No, aquí se ve el gesto más claramente. Es lo mismo. Es el mismo gesto. Como de alguna manera la arquitectura cobra sentido, tanto desde... Lo digo de otra manera. Para la arquitectura no hay carácterio que hay interior. Desde el término de vista climático sí, desde el punto de vista de la habitante sí, pero que es un contiguo que empieza más lejos. ¿Hasta dónde llega la arquitectura? Pues podéis verlo, por ejemplo, en esta cosa de Road of Crater de James Thomas, ¿no? O sea, para James Thomas la luz empieza aquí en la retina, justo pegada, no me toco porque no llevo lentillos y me puedo hacer daño, pero empieza ahí y llega hasta dónde? Hasta... No sé, hasta las estrellas. O sea, la luz es un mecanismo y se fabrica este mecanismo de percibir la luz. O sea, para Tarrell la luz es el lugar. Y se tiene que ir a un sitio capaz de, como un aparato óptico, ser capaz de captar la luz de ese lugar. O sea, fabrica un artefacto que es comprarse un volcán apagado, ¿se lo compra? Sí. Bueno, es lo bueno que quiere ser rico. ¿No? O sea, se alquila una avioneta, vas a pasar unos cuantos años buscando el cráter, compra el cráter y fabrica un mecanismo que tiene que ver con el cuerpo humano, ¿no? Donde el lugar donde se empieza a percibir la luz tienes que fabricar 20 segundos de oscuridad, 2 minutos de oscuridad capaz de hacerte percibir los cambios de luz. Lo hemos visto todos. Bueno, pues el lugar para Tarrell es esta prolongada preparación que te permite percibir la luz. O sea, ¿con esto qué quiero decir? Pues que el lugar para toda la generación del altar es esa cosa que se puede trabajar con una pala excavadora. El lugar para... El lugar para... ... es fabricar con otras escaleras miradores para ver el horizonte. Para ver el horizonte... O sea, el horizonte no se ve ningún sitio en el desierto. No se ve. No se ve esa línea horizontal que no ves porque vas andando y no la percibes. Sin embargo, por la fabricación de un horario vertical y ver ese horizonte recortado muy, muy delicado cuando subes otras escaleras te das cuenta que hay un horizonte. O sea, la arquitectura no niega el lugar. Puede negarlo. Pero puede aprovecharse de muchas de las cosas para obtener su idea. Y cada generación tiene una obligada lectura propia del lugar. El lugar. Pues el lugar son los cuatro. O sea, no sé si conocéis el proyecto. Son cuatro torres. Que uno llega a Madrid y dice, bueno, ¿y esto qué pinta aquí? Que se inventan un lugar. Bueno, pues chistosamente, ¿no? Cogen un proyecto anterior. Lo giran. Eso es eso. Pero en realidad, ¿cómo dar unidad a cuatro torres que no tienen unidad? Y este sería el siguiente aprendizaje, ¿no? Esto es un proyecto que se construye. No se construye. Pero también seguramente de las cosas más interesantes de aprender que, ¿no? Tiene una referencia a una hora de la purería. Lo que más me alucina de este proyecto, o si el siguiente descubrimiento, o otro descubrimiento se torna al lugar, no es la cita. Lo que más me alucina es que un proyecto no construido cambia también el lugar. El proyecto de Tuño de Mancilla, que no se construye, es capaz de influir o de generar un debate con un proyecto que se construirá después de esta ciudad. O sea, este es un proyecto que, en realidad, vi a Doha, quería colocar otro círculo más en ese contorno de Madrid. Con lo cual, se produce una situación interesantísima, y es que la arquitectura no construida, si antes estábamos pipando por San Pietro y Montorio, ahora es todavía más pipante, porque es que resulta que arquitectura no construida puede influir en la arquitectura construida de una manera física, tangible. O sea, puede haber arquitectura que esté quitando arquitectura en torno al lugar, que esté hablando por un lugar no existente. Este es, seguramente, también uno de los descubrimientos más interesantes. Toda la arquitectura está obligada a mantener un diálogo con lo existente, lo fingido, pero también inexistente. Pasa con Nueva York. ¿Cuál es el lugar en Nueva York? Pues una torre, claro, es como de cazón. ¿Cuál es el descubrimiento de Mies? Pues que una torre puede negar que el suelo es caro. Y se va hacia atrás. Esta operación, que es de lo más elemental, no lo ha dicho nadie. O sea, ¿quién es el responsable que es capaz de convencer a un cliente como su suelo es barato? O sea, ceda aquí a la ciudad un sitio para dos fuentes. ¿No? O sea, y de repente resulta en la torre a la mesa. Se multiplica el valor significativo, simbólico, por lo cual, al final, regalar cosas a la ciudad se convierte también en una operación puramente generosa. Esto es como lo canónico en relación al lugar. O sea, Coder, que esta es una imagen ultraconocida, es el plano-situación de la casa abogada. Lo primero que hace. ¿Se mide todos los ángeles? Bueno, se los mide, no. Tiene un topógrafo que le dice, os ríais, que Coder no iba al sitio. O sea, Coder, decía, no tengo un encargo, se lo decía el topógrafo, y el topógrafo le decía, pues el autor ya no se cumple, yo le traigo el lugar. Pero eso es ya ser como el directo en condiciones, ¿no? Cuando te traen el lugar, ¿no? Cuando ya te traen como las claves para la interpretación del lugar. Esta es la casa abogada, que se retrata siempre así, os pasaba a vosotros antes a qué equipo eran los de las torres. Si dibujas la casa igual de así, la casa igual de no vale vale. La torre, sin el sitio, es muy difícil que seas capaces de dibujar las miradas, ¿no? O sea, sin este planito previo, diciendo el algarrobo, las buenas vistas, ¿no? Es lo que dice aquí, Coder, fijaos. Vista estupenda desde A a B, algarrobo pequeño. O sea, tiene todos los datos para ir como colocando con un punto de vista la arquitectura. Este es antológico, ¿no? O sea, pero fijaos que, en relación al lugar, hay un aparato, un instrumento, que el arquitecto ha utilizado siempre. Y es el del plano de emplazamiento. O sea, para hablar de las relaciones de la arquitectura con el lugar, para descubrir sus tardes, para descubrir sus potencias, en realidad el arquitecto siempre ha utilizado un plano sobre el que ya tiene que estar, en realidad, la idea de arquitectura, que es el plano de emplazamiento. El plano de emplazamiento también se puede fingir. Puede fingir una historia, ¿no? Que es lo que hace que Terence Mann fingir en una trama que no existe, pero que podría ser, ¿no? El lugar también se puede fingir. El lugar es lo que, en realidad, le permite a Oteiza y a Chigira y a Romani lanzar esta obra por la que obtiene el premio Nacional de Arquitectura. ¿Cuál es el lugar de esta arquitectura? ¿El campo de trigo? Sí, es el lugar inmediato. Pero en realidad no. En realidad el lugar de esta arquitectura es como el lugar de las pirámides. ¿Cuál es el plano de emplazamiento de las pirámides? Pues el mismo que el de esta obra. El plano de las pirámides, el plano de emplazamiento, ¿cuál es? ¿No sabes? Blanco. Y las pirámides, no. Las estrellas. Pues igual que el de emplazamiento de esto. O sea, el plano de emplazamiento de esto todavía no queda. Pero justo por ese plano de emplazamiento cobra sentido de arquitectura. O sea, que una pieza esté orientada con un sentido, si queréis cósmico o si queréis minúsculo, si queréis material, es lo que seguramente le da sentido. Bueno, fijaos, le produce ahí. Llega un momento que hay algún trastorno en su cabeza que empieza a pensar la arquitectura en términos... Fijaos, esos son los primeros trazos de la sentadaria de la revolución. Por aquí se llega, hay un muro que recoge, hay un muro que recoge a la gente congregada en las peregrinaciones. Y ya está. Y ahí ya está el proyecto. Lo demás es, pues horas de culo. Quieres estar sentado aún. No entenderme. No, pero si haces eso. Es ampliar y darle vueltas a la manivela de oficio. Pero nada más, los primeros trazos ya estaban. Y de dentro, pues es un lugar heredado de otras arquitecturas suyas. El plano de emplazamiento, para miralles, por ejemplo. ¿Qué lo tiene? Todo. El plano de emplazamiento ya tiene las cosas que hay aquí en todo caso en relación al lugar. Como patrimonio. Que es este plano, este manto. Ya está ahí, que está en el plano anterior. ¿Qué es el lugar? Entender como un mercado, mirar con ojos de arquitectos ese lugar. Esto es un proyecto realizado, ¿no? De Terralli. Para Terralli está toda Roma aquí en Pirao. No es el Danteu, pero aquí es donde está colocado. Es una obra aparentemente abstracta, sin sitio. Pero que, en el momento en que lo colocas, dentro de ese punteado de pilares, de estirobatos y de ruinas, empieza a tener sentido de verdad. En realidad, el plano de emplazamiento del Anteo Mediterráneo es el plan del Pinaresino. Sin Pinaresi es muy difícil haber encontrado ese sitio desde el que se acabe el Anteo Mediterráneo. Este es el final de todo lo que tengo que contaros. O sea, hemos dado una vuelta por lo que ha pasado con la arquitectura en torno al lugar en gran parte del siglo. Hemos visto qué cosas han aparecido en este cuarto, los peligros, la fragilidad del lugar. Hemos hecho un recorrido bastante somero, corto, pero bastante ilustrativo de lo que ha estado sucediendo. Me gustaría expedirlo con estas dos imágenes, que creo que es un compendio de casi todo lo que hemos dicho. Este es el Armonía en rojo de Matisse, que cuando los amigos de Matisse llegan a su estudio le dicen pero el de allí, pues tu tiempo de trabajo. Claro, o sea, volví a solver así como... deladillo, ¿no? Y lo es que yo quería retratar el jardín de fuera. De alguna manera de retratar el jardín de fuera, de meter el jardín dentro, era a través de este color concretario. Y es verdad. O sea, había tenido versiones previas, las que había metido dentro de la casa, estas floriponios, dejaba haber una ventana. Pero llega un momento, que simplemente a través de mostrar ese jardín exterior en color rojo, es capaz de contar que hay un jardín invisible, que está ahí presente. Yo creo que esa es la imagen y en realidad que resume casi todo lo que hemos podido pensar juntos en torno al global. Seguramente la inspiración de la arquitectura es ser capaz de contar a través de eso que está ahí presente, lo que está afuera y más allá. O sea, esa continuidad yo creo que es seguramente lo más interesante. Bueno, espero no habernos dormido mucho para alguna tarde en Portugal. Si queréis, podemos discutir de lo que queráis. Gracias. Gracias. Es genial. Gracias. Bueno, entonces has enseñado una serie de ejemplos en los que cuando lo contaba decías, o sea, yo pensaba yo, joder, esto es verdad, sería sorrible, no es tan rica. Pero luego hay otros ejemplos que tú muy hábilmente los has presentado criticándolos, pero tampoco del todo, ¿no? Y donde ya empiezan a tener las dudas, ¿no? Pues, por ejemplo, el Welgen de Dubao o la casa de música de Kuljas, ¿no? Que es verdad que se puede criticar desde ese punto de vista de... Es una abraza. Pero es una abraza tremenda, ¿no? Entonces yo creo que es importante también, pues, en este contexto, ¿no? El mostrarlo como duda, ¿no? O sea, hablando de las partes buenas, las partes más criticables, ¿no? Y bueno, o sea, era por también si te podías posicionar un poco más, ¿no? Yo recuerdo que a mí siempre, cuando no sé yo qué decir la guía, que siempre me ha parecido un objeto muy difícil de entender y con el que no me siento nada identificado, pero recuerdo a Rafael Moneda explicar al Welgen de cómo... Que yo siempre pensé... Antes de repente un día a Rafael Moneda defendiendo el Welgen, ¿no? Y hablaba de cómo el Welgen explicaba mejor que ningún otro edificio la densidad y la complejidad urbana del Dubao, ¿no? Como había sido capaz de... Entonces, bueno, eso... ¿Cómo se puede explicar, no? Desde un punto de vista de despertimiento, despertimiento, ¿no? Yo no lo tenía. No sé. Esto es como para... A ver. O sea, yo... Creo que tiene... Creo que tiene valores... O sea, yo... Para mí, la posición respecto al Welgen es... A ver qué decirlo... Sin parecer... Sin... Falsa modestia. Es que importa muy poco lo que yo vio, el Welgen. Pero no por mí, sino porque es un... O sea, y a pesar tú y yo, o a pesar de lo que dijimos aquí, nadie en esta sala, por mucho que me pusiera una cosa para salir, dentro de 300 años, seguirá habiendo gente que esté hablando de esto. En el caso concreto, no. O sea, es un... Tiene esa capacidad de condensar en un tiempo, los intereses de una época. Ya está. O sea, te puede gustar más, te puede gustar menos, puedes encontrar cosas discutibles... Pero es un museo que ya lleva 20 años y está en la historia de la arquitectura. Y se va a estudiar. Lo quieras tú, no lo quieras, lo quiera yo, lo critique y yo no lo critique, igual que tú en el este. O sea, también hay que mirar las cosas con la perspectiva de saber la importancia... O sea, Google es que puedes criticar el ambiente motorico. O sea, podemos criticar el ambiente motorico. Es un proyecto incompleto. O sea, la galería con la que estaba proyectada al principio es lo que en realidad le da sentido. Y el eco construye un espacio intermedio y ahora no es un resto. O sea, el espacio entre el patio que se encuentra. No sé si tenéis el ambiente motorio en mente, ¿no? Puedes criticar muchas cosas, pero es incuestionable. Por eso te digo que no es un profesor de este, es que da un poco liberal. O sea, puedo decirte... Mira, yo de un museo entiendo que tiene muchísimo valor como en la trayectoria de Gary, por ejemplo. O sea, en ese momento Gary ya es artista, o sea, arquitecto artista, que es una cosa que había sido tratada con poco respeto en la trayectoria de los arquitectos del siglo XX, los arquitectos modernos de los arquitectos. Sin embargo Gary, de repente... O sea, lo había estado intentando y ahí ya es... O sea, quiero un Gary. Se apresume de un... Quiero un... También lo pasó a Caratau. O sea, el artista mal ha entendido. Se le veía como un doble debate. Pero... Respecto a los ciudadanos, creo que hay muchas cosas diálogo, pero ese diálogo, fíjate, que se queda aniquilado. A mí eso me... Causa cierto desasosiego. Y con gente tan sensible, decíamos, como... O sea, Siza, la hora de Siza, que es un homenaje clarísimo a un museo. Es una L, o sea, orientada... O sea, como a 45 grados, y el de la biblioteca de Leusto, que es un corte oficiano a un bolón de piezas de cristal. Corta la pieza orientada al museo. O sea, están haciendo un homenaje a... Están diciendo lo mismo que yo, pero como una obra construida. Que eso ya hay que saber hacerlo. Pero... Creo que es una obra trascendente para el siglo XX. O sea, cosas cuestionables. Se ha hablado mucho de que no hay un espacio interior. Se ha hablado mucho de las taras constructivas. Se ha hablado mucho de un otro de cosas. O sea, las líneas argumentales del ataque es fácil. Pero... Yo lo considero valioso. O sea, irresponsable... Las lecturas que mucha gente ha hecho del Museo de Israel en cuanto a la capacidad fascinante de atraer turistas. Y de cambiar de imagen de una ciudad. O sea, esto... Se ha despertado un fenómeno muy pernicioso para todos nosotros. Y es que, de repente, un alcalde... Me tardaba de ver y decía... Un monje para mi... Para tu pueblito. Porque es que viene la gente. Atrae turismo. No. O sea, como instrumento de mercado capaz de transfigurar la imagen de una ciudad también se ha mostrado muy fuerte. O sea, eso... Una obra... O sea, incuestionable. Y atacable. O sea, si me dices... Me interesa muchísimo. Horrores. O sea... Me parece peligrosa, sí. Y me parece que las cosas que ha generado son peligrosas, sí. Pero en así... merece la pena. O sea, merece la pena esa equivocación. No tengo ni idea. O sea... No pasa si. No pasa si. O sea, en Sevilla creo que se repetirá... Pero es que es irreversible. La verdad es que es irreversible. Con mucho que lo tiene. La plaza de encarnación, que era... Nunca... Será distinta. Y los sevillanos, al principio... Bueno, vosotros lo conocéis mejor. O sea, los sevillanos, al principio, lo miraban con exercicismo. Luego lo miraron bien. Porque venía más turismo. Luego, en Semana Santa, empezaron a decir... Bueno, es que caben con poca gente. Nos han estropado la plaza. O sea... Pero es irreversible. O sea... Esa obra es otro tipo de... O sea, creo que esa obra es de fastidio. O sea, es el problema que también tiene que quedar directo malo. O sea, es malo porque no nos ha seguido... Aprovecharle los recursos de una ciudad... O sea, ha sido responsable. Bueno, adiós. Eh... 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 O sea, en los sitios se quedan como los fantasmas de la arquitectura que están ahí, cuando tienes un edificio es que siguen y no... ¿No? Tú eres experto en fantasmas de edificios que estaban allí y de repente los invocas de nuevo... O sea, claro, y tienes, o sea, es una responsabilidad que además estás trabajando en los clientes. Y, por otro lado, está el eco tránsito, que quiere pasar a la historia, que son las mejores de las ambiciones, y la peor de ellas es salir del último libro de la roca. Ajá. ¿No? Y en esa duda de tensión, conviene bajar dinero al nivel de... ¿Qué estoy haciendo? Si estoy haciendo lo mejor para los ciudadanos, ¿estoy gastando dinero con el mío? ¿No? No sé, estoy pensando en gozada. Ya, ya, pero yo te lo sé, no, pero te estoy pensando en la virtud, estoy pensando... Lo de estar viendo mal una obra, o sea, luego el que se comunicó en su punto, por noves, pero probablemente ha costado 30.000 millones de presentaciones. Todo aquí en la roca. 30.000 millones. ¡Qué barbaridad! Yo escuchaba todavía fabricando la falca de la roca. Estaba haciendo las computadoras. 30.000 millones, eso es una obra de mierda. Y... es verdad. O sea, si lo piensas, es el término económico. Pero si luego lo planteas en términos de retorno económico, así como ya... Y lo ha ganado mucho más de sustentación. ¿Verdad? Y ha cambiado la imagen, porque no ha existido en el punto. Pero ahora resulta que hay vuelos directos, o sea, desde Sidney. No, yo solo quería lanzar unas preguntas al aire, en relación a esto. Es que me pregunto si en ese llamado efecto Wungheim, a veces no se olvida la necesidad de que haya un proceso urbano detrás de la arquitectura. Es la arquitectura en la que sigue el urbanismo, o sea, la buena arquitectura en la que sigue el urbanismo, o al revés. Entonces, me pregunto si, eliminando el Museo Wungheim, hubiese sido posible la recuperación de la ría de Bilbao. Me llena a la mente, como soy de Madrid, el proyecto de Madrid Río, que más allá de las circunstancias socioeconómicas, políticas que hay alrededor, lo que ha hecho es recuperar una zona muy importante de la ciudad, y lo que antes era una autopista, y las casas que estaban en el borde de Manzanares, estaban recibiéndose el ruido, ahora lo que tienen es unas buenas vistas, una zona de paseo, una zona agradable. Entonces, también por echar más proyectos para ver contrastes, en este urbanismo de grandes promociones, de esas zonas de límites periurbanos llenas de casas que son iguales exactamente, pues me vienen a la mente algunos proyectos, por ejemplo, de un profesor que he tenido, que se llama Jesús Donaire, y según me explicaba este proyecto, a mí me surgieron preguntas de cómo me enfrentaría yo a esto, porque es un proyecto francamente difícil, cuando estás actuando en una única parcela, en la que la calle, claro, el análisis iba un poco de estas casas de ladrillo, que miran siempre a una calle, una calle sin importancia, una calle en la que no hay tránsito, no hay vida pública, ¿cómo voy a mirar a esa calle? En realidad lo que hacíamos al final era un volumen blanco, en el que la luz incidía de una forma muy interesante, que a los arquitectos nos encanta, era una casa para una señora en un pueblo, y decía, si es que no te preocupes porque tu casa no vaya a tener ventanas, porque va a ser de las más luminosas del pueblo, y eso era verdad, un patio precioso, pero claro, lo que el proyecto he visto desde fuera, de verdad lo que te hace preguntarte es si está esa arquitectura ofreciendo patrones y soluciones para la mejora del urbanismo, es decir, si el soporte no es bueno, es muy difícil que la arquitectura, por lo menos excepcional que sea, sea también buena, o sea, que al final, o sea, es buena, ¿no?, pero necesita un soporte bueno, ¿te entiendes?, ¿no? Porque si, mi pregunta es, si hay una arquitectura que se desemplaza en ese lugar, y como es buena, la entendemos que es buena, nosotros la imitamos, al final lo que tiene es, estás agravando el problema, sería una calle completamente sin, o sea, más aún sin vida pública, ¿no?, entiendo, es mi pregunta, es que no lo sé, no lo sé, no sé, cierta cosa. O sea, yo, ante esa misma pregunta me he contestado, seguramente equivocadamente, creo que la arquitectura debe ser, ya no, o sea, lo he dicho varias veces, creo que lo de la arquitectura es un problema en el principio a cuando llegas a una fiesta, y la fiesta está empezando. O sea, aquí era insensato, ya no la fiesta está empezada, ¿habéis visto el partido? Pero, joder, que madre, España jugado, de culo, claro, vas con esto, de culo, tío, o sea, fatal de tu día, me resulta que estaba hablando de el teatro de Berta Romero, ¿qué edad? No, ¿por qué? Pues porque me he contado primero, que es cuando llegas a... Y te encuentras que están hablando de género con mucho cariño, y lo que tienes que hacer es dar un zapatazo, y decir, si os estoy probando las género de género, ahí lo queráis, esta fiesta no llena bien. O puedes llegar a una fiesta, que es lo que me encantaría, ir a una fiesta, una fiesta, y decir, cuando se va todo el mundo, este tío ha enviado, ¡qué majo! Y esto, ¿no? O sea, mirar el teléfono de la chica, todo más, ya es... ¡Qué majo! O sea, ha estado bien, ha aportado... Estábamos hablando de un tema que, tal, no ha enviado y ha aportado... ¿No te ha podido? O sea, era una fiesta muy brillante, pero estaba amable, los seres, no estaba adección... ¡Joder! Se me ha quedado muy bien, se me ha ocurrido... O sea, sabéis que ya la fiesta está empezada, y el que digo es que lo que llevo, por ahí las leyes. No hay un sitio mal, ese sería el consiguiente de mí. Aquí es una casa, la casa guardia, donde se pone fútbol, ¿sabéis cómo es? Es un sitio, y hay un gran año. Tanto más que en el que se usó rey con la vecina de... ...de Poscava, y yo, que es un sitio mal, pero no lo puedo... Pero... ¿Qué hacer? O sea, decir que la fiesta no existe... O sea, eso es lo que lo que hago. O sea, fabricar una cápsula, llegar a la ciudad, que es la gran duda... O decir, mira, este sitio es muy malo, pero voy a hacer como... Fabricar lo siguiente. Voy a inventar lo siguiente. ¿Qué es eso? Es bonito, porque puedes extraer qué cosas son interesantes... Ponerles el valor, aumentarlas... Como fabricar un aparato, que habla de una manera... No sé, en el caso... O sea, decir un sitio... Mira, en este sitio no se envía el cielo y de repente voy a fabricar un aparato... Para que se ve lo bonito que se hace. O sea, que es lo que seguramente lo van a repetir sobre eso. Un sitio que realmente está rodada de... No sé. Claro, pues hay un par de esa arquitectura, de ser solipsista, de ser autónomo, autista... Y... 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 O sea, que... O sea, que... Que ojo, porque... También hay un punto de renuncia en esa arquitectura que se niega, se niega... Y sistemáticamente dicen que no caiga alrededor de eso. O sea... O sea, que está fabricando una ciudad... De otro orden. O sea, que hay una ideología detrás de la arquitectura... No sé, que... En relación a la donde sentaste. No te contestaste. Te preguntaba... ¿Te querías hacer una charla? Sí. Bueno... Primero, felicitarte por la charla porque, la verdad... No te conocía ni... Te había escuchado nunca tampoco y... No, no, no. ¿Quién? No, no, no. Sí, muy majo. Sí, la fiesta... Fantástica. Te... Te decía en aquí que, precisamente, cuando has empezado... Me he alargado a buscar la libreta para empezar a apuntar. O sea, que... Porque dice... Esto promete, ¿no? No, de verdad. Porque le he dicho... Me da la sensación de... Oír concentrado lo que has estado hablando durante muchos años con mucha gente. O sea, esto que... Pues... Yo no soy crítico, no me dedico a escribir, pero... Soy más un perfil de proyectista y hago lo que puedo, ¿no? Pero, de alguna manera, eh... Esta lectura desde estos últimos 25 años... Que yo aún no la había oído tan franca y tan clara como la he oído hoy, ¿eh? Porque todo el mundo sigue disparando con perdigones a muchas cosas porque aún no lo tienen claro, parece. Y me ha gustado mucho, ¿no? Es decir... Tranquilamente, cada uno le ha conectado a Ñaki, desde nuestra posición de tu día a día, una obra, puedes expresar una manera o trabajar con una manera de entender el lugar o de entender qué es la arquitectura. Yo creo que, al final, el debate va por ahí, ¿no? O sea... Hay muchos proyectos buenos, o... Una chica que comentaba... Hay muchas maneras de trabajar bien, decías... No sé... Porque creo que, al final, los intereses son diferentes. O lo que... Ahora hay... Hay muchos arquitectos que tienen... O arquitecto que entienden por arquitectura... Cosas muy distintas. Igual que tú, al final... La respuesta que preguntándote mismo has dado aquí... Sobre el Wurgenheim de... Creo que se ha recordado como... Un proyecto que condensa perfectamente los intereses de un tiempo y de una sociedad, ¿no? En un momento determinado. Entonces, claro, la pregunta... Volviendo a lo del Wurgen, que es cuando he levantado la mano... Es que, en ese momento, los intereses de la sociedad apuntaban hacia ahí. Inauguraban esa época. Pero ahora ya no. Y, al cabo de cuatro años, ya empezaba a saber que ya se iba mal. Y, al cabo de ocho, mucho más. Y, al cabo de doce, Renan Brothers y peta todo, ¿no? Y, al cabo de veinte, casi, o de dieciocho, pues... Sí. Entonces, ahora... Los intereses de esa sociedad de esos últimos veinticinco años, que se puede inaugurar en un ismo, ¿no? En un postmodernismo, deconstructivismo, minimalismo, high-tech, arquitectura económica, sostenibilidad... O sea, todos esos son ismos que una sociedad determinada, cuando está empezando a anunciar síntomas de estrés... Y recordamos que los biólogos dicen que cualquier especie animal, cuando, bueno... Nuestras síntomas de estrés están anunciando su desaparición como especie... Y, al cabo, entraríamos en un futuro próximo, que antes he comentado, lo contábamos ahí, tomando ahí el café de edad... Pues... ¿Qué intereses tiene esta sociedad en los próximos cincuenta, sesenta años? ¿Cómo...? Y ahora hago un salto fuerte, ¿eh? O sea, ¿cómo se puede pasar a un posible trans- o post-humanismo, no? O post-humano, trans-humanos, post-humanos, en la aplicación de las más tecnologías? ¿Qué lugar será ese que estará en esa especie animal, o ya no animal, quizás, no? Que se desvincula completamente del medio, que se desvincula de la condición de coevolucionar con el medio natural, de vincularse con Gaia... Entonces, ahí es donde está la parte de la vida, ¿no? Y hacia ahí vamos, ¿no? A lo mejor, el Wengheim empezaba a inaugurar una cultura de la imagen, en la que el tacto ya no importa, en la que una serie de sentidos, pues, seguramente, se valorarán los próximos diez años desde una plantita, en que estos estudiantes o estos jóvenes arquitectos valoran la arquitectura sin haber estado ahí, sin haber... Entonces, ¿qué es arquitectura? Como mucha gente, sí, pero puedes leer también a través de una pantalla o a través de una revista, pero atendiendo a unas condiciones vinculadas a la habitabilidad o a la pregunta que genere ese encargo, ¿no? O sea, entonces, acabo ahí, es decir, arquitectura de condiciones o arquitectura de contornos. Alhambra o Wengheim, ¿vale? Entonces, bueno, es un posicionamiento, hay unos intereses de una época en el momento, el Wengheim da en el clavo en ese momento, pero empieza a anunciar la rivalización, empieza a anunciar esa especie, ¿vale? Gaia o Ciborg. Bueno, pero no es así de... No. No, pero lo pongo para tensionar. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, para que no hace antebráculo el... Evidentemente. No, no sé, no sé, no sé. No hay extremos, o sea. No hay extremos, o sea. Muy interesante esto que por eso es la mesa. Y que es como la última, seguramente, de las cosas muy divertidas que está pasando, es la tensión entre lo cibermético, lo virtual y lo no virtual. A mí me interesa mucho esto que está pasando. A ver, no sé si vosotros compartís esto. Pero, esta cosa del 15M, por ejemplo, o esta cosa de Twitter, o Facebook, está alterando la tienda. Es mi última chorrada del día. Pero luego, después de una cerveza, era algo más pecado. Y lo digo en el sentido de que, si os fijáis, o sea, otro de los conceptos, pero que esto ya sería para discutirlo en Fronteras 3. Y es que, el concepto de espacio, le ha pasado una cosa que me pareció al lugar. O sea, la arquitectura, hasta 11 y los años 60, que escribe aquello de saber ver la arquitectura, dice que el espacio es... Casi todo el movimiento moderno está hablando del espacio como centro del hacer de la arquitectura. Y, en los últimos 25 años, el espacio se borra de un discurso. Se hablan las escuelas del espacio. Y este fue el espacio, seguramente. Pero, en realidad, el discurso de toda la profesión no habla del espacio. Y lo que ha pasado con este momento Cibor es especialmente interesante porque, de repente, gracias a Twitter, te das cuenta, y a las redes sociales, que la gente necesita sitios en las puntas. O sea, hay una reespacialización fruto. O sea, la gente se junta en las plazas para protestar, pero no para manifestarse, para acampar. O sea, hay un sentido de la espacialidad. O sea, la gente empieza a necesitar tocarse y encontrarse físicamente. O sea, esta cosa de Facebook, necesitas, como complemento, conocer a la persona que has conocido en Facebook. O sea, hay una necesidad de poner cuerpo. O sea, es como si Twitter o las redes sociales fueran alma, sin cuerpo, y que el ser humano necesita ese complemento que va a requerir de la arquitectura para fabricar espacios con usos que no conocemos. O sea, a mí esta es de las cosas que más me divierten del mundo de las redes sociales que estamos viviendo. Porque el 15M, por ejemplo, utiliza la plaza como nunca antes lo había utilizado, para acampar. Pero, ¿qué civilización es esta? Y se juntan y se congresan a través de un mecanismo técnico nuevo. Pero, ¿cómo que? No es para manifestarse, que es para hablar. Y esto es nuevo. A mí me parece nuevo. O sea, y esto se produce gracias a un cambio. De repente la arquitectura se va a recuperar y la ciudad, o sea, el lugar de nuestro siglo sea hablar de la ciudad. O sea, la ciudad como escenario de encuentro de gente. de toda la calle. Hay un momento muy, muy apasionante que estamos viviendo, como de tapadillo, que todavía no ha llegado al mundo universitario, o sea, al mundo del aula, pero que se está produciendo, ¿no? O sea, la gente necesita volver a relacionarse, o sea, además de... Hay como esa doble su... No hay... O sea, no es de o playa o montaña, o... Sino que de repente hay como que unas cosas se están empezando a tirar de otras y tener otros debates. A mí esto me parece súper divertido de mí. Pero bueno, de todo no he contestado nada, ¿no? Genial, no he tirado de tu hilo, pero... Sí, yo creo que al final es más sencillo. Simplemente he lanzado el debate a la bestia para tensar un poco, ¿no? Pero evidentemente el momento que nos ha tocado vivir es apasionante. Entonces, esa gama de grises que están ahí en medio es donde realmente se produce la arquitectura, ¿no? Igual que trasladado ya directamente a la arquitectura. El trabajo del espacio intermedio entre programas, entre escalas, la condición de límite que el límite no es una línea, los espacios entre es donde se produce la arquitectura. Es decir, yo, no sé, ahora doy una opinión personal, ¿no? Es decir, entiendo más la arquitectura desde unas condiciones de habitabilidad que genera para que las personas libremente las interpreten a su manera, entonces entiendes que, de alguna manera, la función de la arquitectura es de mediación. O sea, es un elemento de mediación para que, en este caso, las personas, la especie humana, entiendan el lugar que está habitando. Por lo tanto, a mí lo que me ha encantado más de la charla, por mí de buscar la libreta, es simplemente ya por el título, ¿no? O sea, el lugar como patrimonio. Es decir, para mí, la condición primera de alguien que se ha formado en arquitectura es aprender a leer ese lugar. Porque si aprendes a leerlo, estando calladito, simplemente, a lo mejor, metiendo un 40% más, y si has leído un 60, solo con ese 40, activas lo que está ahí. Y no haces ese borrón y cuenta nueva y una nave espacial que aterriza y que es 100% condición de un lugar nuevo, que es una de las cosas que has planteado, que en un momento determinado se reclamaba eso, ¿no? Viniendo del postmodernismo, evidentemente, de que la condición material es lo de menos y que una arquitectura de contornos es lo que tiene que tener cierto magnetismo para que lance un grito al mundo, ¿no? Ese ya es otro lugar. Es un lugar virtual y ya es el primer lugar virtual que anuncia esa primera época que después, 15 años después o 20 años después, ya estamos de lleno viviendo. Es decir, a lo mejor aquí en la sala hay personas, veo que no, que es una alegría, ¿no? Que estarían ya en otro lugar porque están conectándose y hablándose con otra historia algunos segundos, ¿no? Pero bueno, que ese espacio intermedio entre el que está allí y vuelve aquí y tal, es interesante, ¿no? Pero bueno, más que nada era... Tú estabas hablando de la acumulación del 15M y de cómo la gente a través de esas redes sociales llegó un momento en el que tiene que encontrarse, pero yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que... No sé. Ahora con... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, simplemente un foro. Un foro en el que la gente se pone y se pone con mucherías. Es un espacio de buenos y comunes. La gente no aspira a encontrarse. No quiere encontrarse. La gente cada vez habla más por, por ejemplo, por WhatsApp. O sea, en vez de encontrarse y vamos a salir a la calle y nos encontramos y... En el caso también pasa lo contrario. Y es que... Y sobre todo una gente más pequeña, la nuestra, están con todos los amiguites, a los ocho, se acogen a casa, y van a casa. Y están... O le pasan por lo todavía. Hablando de lo que... O sea, prolongando el espacio... Claro, pero... Pero no lo prolongan en una arquitectura, sino que lo prolongan virtualmente. Virtualmente. O sea, es que no es suficiente. O sea, lo que digo es que han pintado. Que han ido a la arquitectura, o sea... Bueno... Claro, o sea, pero ya llega un momento en el que... ¿Quién es la arquitectura? Entonces... Ah, bueno. O sea, bueno. O sea... ¿Hasta dónde lo estamos elevando? ¿Dónde lo estamos elevando? No... O sea... Mira, para otro punto, mira, para otro punto... O sea, de repente... Es que... O sea... Cambia... No digo que sea de futuro, pero es una realidad que vamos a ir impidiendo. Igual que... De repente el teléfono cambió la realidad. El teléfono no me cambia la realidad de... El teléfono no me cambia la realidad de... De las clases de... ¿No? De repente te sienten mal... O sea... Cambia tu forma de... Las técnicas cambian tu estructura mental. Igual que cambio... En un momento cuando apareció el reloj. O sea... En un reloj, una campana... De una iglesia... Dijera... Que era de las tres de la mañana... El campesino antes se le juraba con otras cosas. Las técnicas cambian la estructura mental nuestra. O sea... Y la pasa con unas campanas... Hay muchos estudios. Igual que tú has cambiado mucho. Dijo tú... Dijo todos nosotros... Que tenemos una distinta obra de internet. Nadie ve en una pantalla... Como leía su libro. Nadie. O sea... Pasa... Bueno... Confesadme a alguien que lea... Una niña, otra niña... De arriba a abajo... Izquierda a derecha... Internet... Lo que ya se te llama... Alza... Al vínculo... Saltas a otra cosa... Y ahora no saben por donde habéis empezado. Hay alguien que no le pase... Soy yo el raro. Pero te cambian. O sea... Cambian tú. Puedes demostrarse el libro antes de que lees en internet. O sea... Cambian. O sea... La... La técnica... Y lo que... Con lo que estás viviendo... Cambian la estructura mental. Y... Hablar de... O sea... Vuestra generación... Con respecto a... Iñaki... Nosotros... Leíamos imágenes... O sea... Ahora ya... A una audiencia distinta... Que... Que nosotros. Y nosotros... Tenemos la costumbre... Y... Nosotros... No... No... Ya... Pero... Leemos las imágenes... Con una... Intentamos analizar las imágenes que leemos. Cosa que vosotros... No hacéis de la misma manera. O sea... Vosotros sos capaces de leer y conectar imágenes... Eh... Eh... De unos ámbitos distintos... Con más velocidad que de vosotros. Y eso es la práctica. O sea... No es que... Es curioso... Pero... La apertura de alguna manera... También... O sea... Sufre... Estos cambios... Creo... No puedo buscar... Estoy pensando... ¿Cómo toca a un arquitecto... Trabajar en el tipo de pie de lugar? Si es algo que no es físico... Y que... Pero... Pero... No sé... Es que un arquitecto no trabaja... Con... Con... Un medio virtual... O sea... Eh... Trabaja pero no... No será... No será... No será algo tan importante. Y lo que digo es que... Es que... Es que esas tecnologías... Crean esos medios... Pero... No es... Mi... Mi ocasión es como... Es un poco a un arquitecto... Es que... Yo no lo entiendo... Ah bueno... No... Pero... No... Pero... Si... 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 Eso es verdad... Que nos afecta... Pero... Yo... Yo creo que es... Es difícil de controlar... Como un arquitecto... O sea... Tendremos que... Naturalmente... Cambiar la mentalidad... Como ha dicho... Pero... No... Pero... No es difícil... Que haya que estar... Que... Que sea... 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 O sea... Yo... Como arquitecto siento... La responsabilidad... De estar muy atento... A los cambios... Que la... La tecnología... En este sentido... El de Internet... Por ejemplo... Que puedan producir la arquitectura... Porque... A lo mejor... Me toca... Pensar... Nuevos usos... Que veo que... Están sucediendo... Por ejemplo... Nunca se había utilizado la ciudad... Para... Asambleariamente, se habría usado una plaza por plaza de todos, como cadalso o vengado, y gracias a una herramienta, no es un gran cambio, pero es un buen uso de un espacio público. Tiene que dar que pensar, porque no digo que haya que enseñar un sitio donde la gente se cumple. A lo mejor tiene que dar sitios por ahí, pero en este sitio no hay un mismo. ¿Y por qué no crear un espacio que pueda impedir esta situación? No se puede, siempre no está la variable, es decir, un sitio sin... A lo mejor hay hijos que aparecen gracias a la técnica, de las zonas técnicas, en cualquier monasterio que la usurra era un sitio de reclusión de... No sé, yo todo lo que estoy diciendo desde hace 10 minutos, no tengo nada, nada, nada claro. No tengo nada, nada, nada claro. No sé si va a cambiar nada. Lo mío es una pregunta más directa, sobre una opinión personal que has dado, sobre las sectas de Sevilla, de por qué el arquitecto... Porque dicen que el arquitecto no piensa en la ciudad, porque lo mismo podríamos decir de los bloques de pisos que hay alrededor, que son espantosos, bajo un punto de vista. Porque a lo mejor, quizás, las zetas, en un futuro, en un tiempo, se conviertan en el Wuggenheim de Sevilla. O sea, muy exagerado, pero está volando. ¿Cuál es la diferencia entre la ciudad de Sevilla y el arquitecto de un Wuggenheim? Yo soy Sevilla. Yo soy Sevilla. Yo soy Sevilla. Yo no. Yo no. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el otro? Pues es una buena cuestión. Si queréis. Bien. Ayude... A ver... Estoy buscando como ejemplo. Yo creo que es una ficción muy parecida. Uno es inaugural. O sea, el Wuggenheim inaugura una cosa, inaugura una ocasión. Seguramente el Wuggenheim inaugura la última ocasión de hacer un urbanismo con arquitectura. O sea, inaugura el ejercicio espectáculo, inaugura muchas cosas. Pero es decir, la última ocasión que va a tener el ser humano de hacer una ciudad es a través de estos mecanismos de punto. O sea, es un marco. O sea, encubiertamente trae un discurso muy grande detrás. Respecto a la trayectoria de Eri puedes hacer un discurso parecido. Puedes hacer por donde quitar Eri, inclusive ese constructor anónimo, tal, canalíes, etc. Puedes hacer la reconstrucción biográfica si te interesa incluso la perspectiva de la obra como obra de arte. La obra de todo es como obra de arte. Pero no puedes hacer lo mismo. No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. O sea, hay oportunismo. Hay impresa en la estirada constructiva. Hay un sobrecoste investigado. Activa. Tienen cosas más valiosas en esa plaza que es capaz de ofrecer un largo útil para la ciudad. Cubierto. Pero... Esos son los valores que me lo conozco. Pero no... O sea, es como la diferencia entre una silla buena y una cuarta habitación. Es un producto de derivado, derivado, derivado. No sé cómo decirlo. O sea, cuando... Las películas clonan muchas veces a alguien... ¡Puf! El cuarto acaba teniendo unos efectos... ¿No? Pues algo parecido yo creo que pasa... No por poner clon. Por ser ilustrativo. Más que por ser riguroso por la aspiración. Yo creo que esa es la problemática. O sea, indirectamente tiene valores. Pues sí. O sea, ofrece una... Ofrece una posición más o menos... Un sitio que no tiene sombra. Eh... El plano del suelo... Le reconoce ciertos valores. O sea... Teneron una ciluna en una parte... Oriente a la calle. Que no tenía. Pero... Siempre ha hecho lo mismo. O... 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 Bueno... No sé si este ya... Te pido perdón. Perdón. Te pido perdón. Te pido perdón... Te agradezco... Pero espera Santi... Y te agradezco... Que sigues con el símbolo de enamoramiento por la arquitectura. Tenemos que tenemos que terminar esta charla te agradezco también porque hayas cambiado un poco el desierto que es nuestro modesto entendimiento de la arquitectura por eso me agradezco y agradecerte por esta preocupación que hayas estado aquí en esta magnífica charla aplausos